El anuncio de la cancelación se dio este miércoles 18 de septiembre. Cuando el Pepsi Center emitió un comunicado explicando las razones detrás de su decisión, la noticia rápidamente se volvió viral, causando un gran revuelo entre los seguidores de Adrián Marcelo y su compañero Iván Femat, conocido como La Mole. Después de conocer la decisión del Pepsi Center, Adrián Marcelo no tardó en reaccionar. Horas después del anuncio, el comediante utilizó sus redes sociales para publicar un video irónico junto a su amigo La Mole. En el clip ambos aparecen en un casino, vestidos con trajes alusivos a Elvis Presley, mientras bromean sobre la situación. En relación a la cancelación, Adrián Marcelo publicó un mensaje directo hacia La Mole, donde expresó. Volveremos más fuertes, hermano, etiquetando a su compañero y dando a entender que, a pesar de la cancelación, planean seguir adelante con sus proyectos. Por si fuera poco, en un tuit el standupero compartió una foto de una lata de un refresco Coca-Cola, competencia directa de la marca que lleva el nombre del recinto que canceló su show. Antes de que el Pepsi Center diera a conocer la cancelación del show de Hermanos de Leche, autoridades en Zapopan, Jalisco, también cancelaron el espectáculo que darían los comediantes. Los organizadores de dicho evento mencionaron que lo expresado por Adrián Marcelo en el reality show no coincidía con las ideas y valores que desean promover en sus espectáculos. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.